Lentamente te alejas sin dudar Lágrimas candentes Luna grande y blanca no viene a ayudar Me haces a un lado, te alejas sin mirar Lluvia en mis ojos, corre hasta arder Día en tinieblas, frío en el andén Un corazón dejado en algún basural Sufro el frío instante en que te vas ¡No! Ternamente liberas tu pesar Iba sonriendo Tu paso más ligero Pareces flotar Me haces a un lado, te alejas sin mirar Lluvia en mis ojos, corre hasta arder Día en tinieblas, frío en el andén Mi corazón dejado en algún basural Sufro el frío instante en que te vas ¿En qué te vas? Lluvia en mis ojos, corre hasta arder Día en mis ojos, corre hasta arder Día en tinieblas, frío en el andén Mi corazón dejado en algún basural Sufro el frío instante en que te vas ¿En qué te vas? ¿En qué te vas? Oh no Oh no Oh no Oh no ¿En qué te vas? ¿En qué te vas? Mi corazón Mi corazón ¿En algún basural? Oh yeah Oh yeah Oh yeah No, no, no Lluvia en mis ojos, no, no Corre hasta arder ¡No, no, 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 no!